Buenas tardes, bienvenidos a todos los asistentes a este acto y a los miembros de esta mesa. Hoy estamos aquí para un evento que yo creo que es siempre un motivo de alegría, la jubilación de un compañero, a partir de ahora, no en el mal sentido, sino en el sentido de que a partir de ahora podrá realmente dedicarse a lo que le gusta y olvidarse de las burocracias tan frecuentes en la universidad. Así que, en ese sentido, yo creo que tenemos todos que felicitarnos por esta ocasión y por, además, llegar con este bagaje de toda su trayectoria profesional. Precisamente en esta mesa se va a debatir con una serie de intervenciones sobre el tema, su tema fundamental de investigación, que ha sido el arte rupestre, que se va a abordar desde distintos aspectos. En primer lugar, va a intervenir el alma mater de este homenaje, del libro también, de toda la organización, que es Mimi Bueno y que, además, ha sido, junto con Paul Van, la editora invitada de este número monográfico de Arqueopress, del homenaje a Rodrigo Balvin. Tiene la palabra. Pues, muchas gracias. Decir que en el Museo Arqueológico Nacional nos sentimos como en casa no es, desde luego, una frase hecha, sino que responde a un vínculo investigador y personal que muchos profesores, y no todos los profesores de las universidades de Madrid y, desde luego, del Consejo, mantienen con esta institución desde hace muchísimos años. La renovación del museo ha supuesto un impulso evidente al papel dinamizador de esta institución, que debe de ser el espejo de lo que sabemos de la arqueología del país. Y en esa imagen es evidente que tiene mucho que ver su nuevo director, Andrés Carretero, pero también el hecho del conjunto de profesionales que llevan trabajando muchos años en el museo, como Carmen Cacho, jefa del área de prehistoria y reconocida especialista en paleolítico superior. Lo primero que tenemos que hacer es agradecer el que nos hayan dado esta oportunidad y el poder estar hoy aquí, en esta plataforma de divulgación científica, con la presentación de un libro que pretende exponer el estado de la cuestión, o, mejor dicho, yo diría un estado de la cuestión sobre el arte prehistórico. Con motivo de la jubilación de Rodrigo, nos propusimos publicar un tipo de volumen que ofreciese una lectura de los temas que han presidido los cambios, los progresos, le podemos llamar, de la investigación del arte paleolítico en Europa. Muchas de estas líneas han sido abiertas por Balvin, o por lo menos ha participado en ellas de manera muy activa y, por tanto, parecía que era un homenaje que coincidía con una carrera investigadora y, por tanto, un buen momento era una buena excusa para conjuntar este tipo de hechos. Todos los participantes en este volumen tienen una relación muy estrecha con la carrera personal de Rodrigo, pero con la suerte de que todos ellos pertenecen a equipos excelentes. Quiero decir con ello que es evidente que en este volumen podían haber participado muchísimos más investigadores, pero que, efectivamente, las personas que colaboran tienen una relación bastante directa con los temas en los que Rodrigo ha trabajado y con los equipos con los que Rodrigo ha trabajado. Por tanto, nuestra primera obligación como editores –y hablo también en nombre de Paul Bang, al que, por cierto, le hubiera gustado muchísimo estar aquí y está en este momento en China–, tenemos que agradecer la generosidad de todos los que han colaborado y, desde luego, el esfuerzo que han realizado por llegar a tiempo para cumplir con unos plazos que eran los que nosotros les pedíamos de entrada el último trimestre del 2015, coincidiendo con el acto académico de elección magistral que se hará mañana en la Universidad de Alcalá. Y también tenemos que agradecerle a David Dettison, que ha cumplido absolutamente con los plazos previstos. Si hay una idea que Rodrigo ha mantenido a lo largo de todo su trabajo ha sido que las fotografías son una más de las expresiones culturales de los grupos que las producen y de ahí el título del volumen, que separarlas como elementos exclusivos de la esfera religiosa, por poner el ejemplo que más ha cundido en la investigación, ha perjudicado notablemente un sistema, una manera de afrontar una investigación más sólida de este tipo de elementos. Por eso, cada una de las 17 aportaciones que se incluyen en este volumen se reúnen en torno a tres puntos básicos de lo que hoy podríamos decir que configura la imagen actual del arte prehistórico, de la investigación del arte prehistórico. Por un lado, la implantación de protocolos metodológicos y del papel de la arqueometría. En el caso de Rodrigo, muy preocupado por la composición de los pigmentos y la influencia que esa composición podía tener en la datación por carbono 14, de lo que hablamos más tarde. Y ahí los artículos de Hernán, Payé, González Saiz y Alcolea, Petit y otros plantean aspectos específicos de esta cuestión de las dataciones y, en concreto, una muy interesante, como es la datación por costras, de la que el profesor Fillao nos hablará un poco más detenidamente y del panorama que tenemos en la actualidad. Otro de los elementos novedosos dentro de la interpretación del arte paleolítico es el descubrimiento del arte paleolítico al aire libre. Yo diría el descubrimiento intelectual en el sentido de la reflexión que ha propuesto para todos los investigadores europeos –aprovecho para decirlo, porque siempre me gusta meterme con los franceses, más tarde para los franceses que para el resto– de la importancia que tiene para el significado de las expresiones gráficas de los cazadores del paleolítico superior la realidad de un arte paleolítico al aire libre que actualmente demuestra una presencia cuantitativamente fundamental. Esa realidad cada vez más amplia que cuestiona la funcionalidad de santuario como elemento único, que además sitúa grupos de cazadores del paleolítico superior, por ejemplo, en toda la península ibérica y especialmente en el interior y en el oeste, como digo, ha abierto muchas panorámicas diferentes, pero no puede ocultar otra que es también muy interesante y es la cantidad de registros que se están documentando en los últimos años cuando se plantean estrategias investigadoras a la búsqueda de esos registros. Y después César González Sainz nos contará algo en ese sentido. El tipo de lecturas que hoy día se plantean desde luego que no pueden estar al margen de los ámbitos territoriales en los que estos yacimientos se desarrollan. Y en ese aspecto, pues algunos de los trabajos desarrollados en Asturias por el equipo de Balbín o por el equipo de Mario Menéndez o los desarrollados en el ámbito del Duero, pues serán un poco la justificación de lo que hoy va a contar aquí, por ejemplo, Manolo González Morales con el Mirón. Desde luego que si hay algo que reuniendo todas estas novedades hay que poner encima de la mesa de un modo muy, en los últimos años quizá, muy drástico en el sentido de que han sido muchísimas las novedades en las dos direcciones, son las que se refieren a la cronología del arte paleolítico, tanto en su parte más antigua como en su parte más reciente. Ambos extremos son muy interesantes porque tocan temas muy sensibles de la investigación. Yo diría que ideológicamente sensibles. El primero porque tiene relación con la participación de los tipos neandertales en la realización del arte rupestre. Y el segundo porque tiene relación con uno de los temas básicos de la interpretación de la prehistoria reciente peninsular. Y es la idea de que después del arte paleolítico, mejor dicho, después del paleolítico superior, hay una especie de hiatus bastante marcado entre esos momentos y ya un neolítico más o menos contundente traído por elementos de carácter oriental. Como digo, son dos puntos con muchísimo peso ideológico en nuestra historiografía que yo creo que en los últimos años se están revisando y se van a revisar mucho más, porque cada vez son más los datos que tenemos. En este aspecto, los trabajos desarrollados por nuestros compañeros del área de Levante, tanto en Cataluña como Valentín Villaverde en la zona más al sur, como los compañeros de Andalucía o los de Galicia, están aportando fechas directas sobre pintura que nos permiten hablar de ese extremo más reciente. Y, por último, no me gustaría terminar de hablar sin, en fin, volver a dar nuevamente las gracias al Museo Arqueológico y a Carmen Cacho por haber acogido aquí esta presentación de un volumen que se planteaba objetivos muy concretos que esperamos haber cumplido e incluso tenemos la esperanza de que, al haberse presentado, en fin, escrito en inglés, sirva para que algunos de nuestros colegas anglosajones tengan una mínima idea del pulso de la investigación en países del sur de Europa donde existen excelentes equipos de investigación. Quien tenga curiosidad sobre nuestro nivel de impacto en esa arqueología anglosajona, por favor, que se lea el artículo que acaba de escribir John Robb en el 2015 sobre arte paleolítico en Europa, donde no hay una sola cita, ni una sola, de ningún trabajo portugués, de ningún trabajo español ni de ningún trabajo francés. Solo hay una cita de un manual general. Muchas gracias. Muchas gracias, Mimi. Ahora tiene la palabra César González Sain, catedrático de prehistoria de la Universidad de Cantabria, que nos va a hacer una exposición breve sobre los recientes descubrimientos del arte prehistórico en las áreas clásicas. Bien, bueno, muchas gracias. También quiero agradecer un poco la oportunidad y la invitación a participar en este acto, cosa que hago absolutamente encantado, sencillamente por ser, en fin, una cosa de profesor Malvin con quien me une una larga amistad y una larga tradición de trabajos compartidos desde que estuvo en Sandalder hacia 1980. Bien, me sugirieron los organizadores que hiciera un mínimo balance, un poco de los descubrimientos, sobre todo de los descubrimientos que se estaban produciendo en la región cantábrica, etcétera, con lo cual lo que he hecho ha sido actualizar el mapa, que es el que tenéis delante, en el que, bueno, pues actualmente estamos empezando a trabajar con… o empezando a trabajar, o estamos valorando, pues casi 139 yacimientos en la región, de los cuales tienen una cronología, vamos, de yacimientos en cueva o abrigo decorados. Bueno, aparte de ellos, unos 116, pues son seguros de cronología paleolítica. Hay unos cuantos que son simplemente probables o posibles, que son esos que tenéis por ahí en color más clarito. Y me gustaría hacer un poco algún remarque sobre, muy breve, muy breve, sobre un par de cuestiones de la investigación. Bueno, de entrada, la gran abundancia de este registro decorado no es que sea un problema, es un problema un poco de lujo, pero digamos que obliga a la investigación a estar continuamente detenida en las primeras fases de la documentación, en la primera evaluación de muchos de esos conjuntos. Con lo cual, la dificultad de pasar a la síntesis es bastante fuerte en la región, y especialmente cuando no hay un reemplazo en materia de investigadores. Es decir, si se piensa en los investigadores cantábricos que trabajaban más o menos ocasionalmente, más o menos en arte rupestre o en arte mobiliar hacia 1990, y lo que nos está quedando, y a partir de ahora que se va a jubilar también Balbín, pues mucho menos, pues la verdad es que el panorama no es demasiado halagüeño. Es decir, hay muy poca gente y además, en la mayor parte de los casos, pues sin un trabajo estable, es decir, con trabajos temporales en museos o en otro tipo de instituciones. Bueno, de otro lado, me gustaría dar algunos datos. Claro, esto, como saben, hubo una investigación muy potente en la región en las dos primeras décadas del siglo XX, y luego una larguísima época de una investigación muy discontinua, fugaz y relativamente poco profesional. Las cosas, como en tantos ámbitos de la vida y en otras áreas de conocimiento, cambiaron más que notablemente a partir del año 75, 78, 80. Yo siempre me remito al dato de González de Searay, que en ese año, el año que nos dimos una Constitución democrática, presentó un catálogo de yacimientos cantábricos, hablaba de 53 cuevas a lo largo de la región cantábrica. Y lo que sucede a partir de ahí, en la década de 1980-1990, es que, digamos que se profesionalizó el trabajo de su actividad gráfica paralítica. Y en esto, y quiero remarcarlo, jugó un papel muy importante Balbín, desde los trabajos que estaban haciendo en Tito Bustillo, luego en La Lloseta o en Santander, los primeros trabajos ya sobre Emboscados, Sotarraña, Cabrojo y La Pasiga, por supuesto. Es decir, se convirtió en una actividad mucho más pormenorizada, con un trabajo en cueva mucho más prolongado, con iluminación mucho más potente y mucho más profesional en cuanto a la panoplia de procedimientos técnicos y de herramientas conceptuales implicadas un poco en el análisis del arte paralítico de lo que venía siendo hasta ese momento. Bueno, un poco el resultado es que en apenas 15 años, a partir de 1916, año 78, se dobló el número de yacimientos conocidos. Hubo una enorme acumulación de nuevas cavidades o cavidades conocidas de antiguo e incluso excavadas, en donde se localizaban en esos años representaciones rupestres que habían pasado desapartididas. Especialmente esto sucedió en Cantabria y también en Asturias, pero no en el País Vasco, que siempre parecía guilosada, parada, en ese conjunto de cuevas, bueno, Ventara, Perra, Arenazas, Antioa, Miña y Caín, Alxarria. Así han estado prácticamente hasta hace siete años paralizados. Sin embargo, a partir del año 2000, ha proseguido un poco el ritmo de localizaciones, pero de forma diferente. Es decir, lo que ha sucedido es que hay muchas más localizaciones en la… No, no, quítame un poco la anterior, quítame la foto, la anterior. Ahí. Luego, ahí, estas son… Aquí he indicado un poco las localizaciones con rótulos de estos últimos cinco o seis años. Como ven, está la cosa, pues, relativamente en Asturias hay un par de conjuntos con figuras rojas premanjalanenses bastante interesantes, prunera, cordoveganes. En Cantabria, una cueva con puntitos y algunas composiciones. La cueva órea, que se ha empezado a estudiar ahora. También se vio que había un conjunto muy perdido de representaciones o de pinturas. El rojo y amarillo en el techo de Morín. Y luego, lo que sorprende es, en el País Vasco, la enorme cantidad de cavidades que han ido apareciendo nuevas estos últimos años. Debo decir, bueno, que estas localizaciones del País Vasco, además, se suman a toda una serie de trabajos de revisión de conjuntos conocidos de Antiguo y que se han venido haciendo estos siete años también. Se han hecho reestudios de Ventra de la Perra, de la Cua del Rincón, de Santiva Miñe, están publicados, de El Cherri, que también desde Santander lo hemos hecho, y también está publicado. Y luego están apareciendo una enorme cantidad de cavidades. Además, que no siempre es más de lo mismo, sino que están introduciendo algunas cosas de lo más interesantes. Por hacer un breve resumen, porque creo que tenía que ser breve, y voy a… Bueno, vamos a ver, están ya publicadas, la cueva está de Ascondo, que han publicado mi buen amigo Diego Garate y Joseba Ríos. Es un conjunto de, bueno, lo han podido datar, vamos, de pinturas rojas, con un amarón positivo, trazos pareados, figuras de caballo, etcétera, relativamente parecido al conjunto antiguo de Altamira, que también está atado por series de uranio y sabemos que es gravetiense. Y, bueno, para más sin río, pues tienen además alguna vértebra de animal que inserta en la pared, lo han podido datar, en fin, sale una cronología gravetiense bastante bien. Sucede lo mismo en Lumencha, una cavidad de excavada en tres ocasiones a lo largo del siglo XX, y resulta que tiene, estaba toda la cueva llena de puntitos rojos, de pequeñas manchas, y luego hay un panel espléndido con bisontes, con dos bisontes enormes aprovechando el relieve y que estaba ahí y no se había, está muy desgastado, pero se ve perfectamente. Unos bisontes aprovechando el relieve en Lumencha, en la cueva de Lumencha, en Lequeitio. Que también, esto también está ya publicado. Morgota, Morgota es, dale ahora, por favor, a la diapositiva. Bueno, es una cueva, es muy poco espectacular esto, lo más espectacular es el grado de desastre, de conservación, el pigmento está completamente desgastado, etc. Es un conjunto de pinturas rojas, al menos de estilo premaharaniense, sin cavado, etc. La foto está, por supuesto, convenientemente modificada, el tono, la saturación, esto para que se vea un poco algo, dale otra. Bueno, es un panel, esto está a punto de salir en la monografía, que sacamos, pues también Diego Gárate, López Quintana, bueno, yo mismo y algún otro colega. Y, bueno, es una composición de pinturas en tinta plana, de las que se puede apreciar apenas algunos tazos pareados, caballos en tinta plana roja, sin grabado, una posible cilva arriba, etc. Y, bueno, además tenemos, bueno, ahí también, hemos visto recientemente que hay grabados y pinturas en una cueva, también en Rodibay, en la cueva de Ondaro. Y en Ipúzcoa está sucediendo algo muy similar. Hace unos pocos años se localizaron también tazos pareados, marcas rojas en Astigarraga, en Perileites. Y luego ya, mucho más recientemente, hay un par de conjuntos estupendos, que son Dambondinsulo y Erlaich, al lado de Cain, en la cuenca del Deva, con figuras rojas, en el caso de la primera, de Dambondinsulo, de tradición cantábrica, y grabados animales en Erlaich. Y lo último, bueno, aparte de veintitantos bisontes que se han encontrado en una galería nueva, en el conjunto que tienen más hacia el oriente de todos, que es la Guadalquerdi, que está en el norte de Navarra, ya en la cuenca del Nivel, en las cabeceras del Nivel, y hayan aparecido una nueva galería, de nuevo, Diego Garate también, han localizado veintitantos bisontes, de estilo plenamente margaleniense, mirenaico. Pero la última es también en las cuevas estas del andar vaso, de Aivitarte, que se conocen de toda la vida. Bueno, hace pocos años se localizaron restos de color en Aivitarte 4, pero estas dos últimas semanas se han localizado también grabados de diferente tipo en otras tres cuevas de esa ladera, en Aivitarte 3, en Aivitarte 9 y 5. Las dos primeras, de las nuevas, introducen además una modificación muy interesante, algo para mí muy interesante en la región cantábrica, y es que son conjuntos de grabados arcaicos, muy antiguos, pero de un estilo que no teníamos en Cantábrica. Son grabados tipo Gargás, tipo Cusac, o muy parecidos al arte mobiliar distúrits, que por cierto queda bastante cerca, de niveles gavetienses. Pero un tipo de grabado que no teníamos en la región cantábrica, donde para esas épocas probablemente gravetienses tenemos otro tipo de cosas, los conjuntos exteriores, etc. Y otro, el último, Aivitarte 5, es otro conjunto, de nuevo, con bisontes grabados de estilo magraense-pirenaico, bueno, como tenemos a lo largo de toda la región cantábrica. Bueno, entonces, este tipo de conjuntos introduce una novedad para mí muy interesante, porque, bueno, aparte de datar, supongo que Joao hablará un poco de dataciones, y de las cosas un poco que estamos, aparte de documentar conjuntos interesados, pues es en valorar un poco el grado de interacción entre las poblaciones artísticas, entre las poblaciones cantábricas y las de otras regiones, especialmente pobladas más o menos cercanas. Es algo que se modifica mucho a lo largo del Paralítico Superior. Tenemos ya una serie de alternativas cronológicas con una interacción muy variada, muy distinta. Pero ahora estamos introduciendo el análisis territorial, en el sentido en que vemos que eso se manifiesta de forma muy diferente a lo largo del Corredor Cantábrico. Habíamos visto cómo esa manifestación de los contactos, por ejemplo, analizando los arpones, la proporción entre arpones de base genérica con abultamiento o de base perforada hace una curva perfecta a lo largo del Cantábrico. Es la misma curva que las puntas típicamente cantábricas, las de base de muesca. Es decir, se puede un poco analizar, incluso de forma cuantitativa, un poco esa interacción. Pero ahora podemos empezar a hacerlo con el arte a la medida en que estamos viendo para las primeras fases del Paralítico Superior, en lo que hemos visto en Alcherribé, por ejemplo, con un conjunto, según queremos y hemos publicado, a Oriñaciense, pero a Oriñaciense muy vinculado al tipo de arte que tenemos en Sobet y por ahí. Es decir, con impresiones de los dedos, un gran león de un metro y medio, bueno, puede ser una hiena también, está bastante alterado. O eso de la Oriñaciense, pero incluso en épocas posteriores, pues un arte también mucho más vinculable que lo que conocíamos en el Cantábrico al arte del Pirineo de Gargas, por ejemplo, o incluso de la Ordoña. Bueno, no me quiero alargar más, aunque... Bueno, este es un croquis, esto era un croquis a para alzada, pero bueno, era de Lumencha. Es lo mismo que ha aparecido en el arte mobiliar, es una plaqueta de... En la misma cueva de Lumencha hay una placa de ocre con dos caballos aprovechando el borde para hacer la línea cero y corsa. Bueno, pues eso mismo, pero en arte parital, en un gran bloque de tres metros de largo y dos de ancho. Y que ya estaba ahí y no se ha visto a lo largo de las tres excavaciones que se han hecho a lo largo del siglo XX. Con lo cual, bueno, eso está pasando no en estos conjuntos del País Vasco, es lo que ha pasado desde 1980 en toda la región cantábrica y ahora también en el País Vasco. Bueno, hasta aquí. Muy bien, muchas gracias, César. Javier Alcolea, profesor titular de la Universidad de Alcalá, va a abordar el tema al que se ha dedicado, yo creo, prácticamente toda su vida de investigación, en colaboración en gran parte, bueno, yo creo, de las ocasiones con Rodrigo Balbín, que es el tema del arte al aire libre y todo lo que supone de connotaciones territoriales. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a mí su invitación para participar en este acto. Y, bueno, me ha tocado un poquito el arte al aire libre, me llega tocando desde hace 20 años, o sea que tampoco me sorprende mucho. Hablar de arte al aire libre, lógicamente en ocho minutos solo podemos sugerir algunas vías de investigación nuevas, etcétera, es, en cierto modo, hablar de Rodrigo Balbín. Yo recuerdo que cuando comencé, hace ya tiempos inmemoriales, mi carrera en la arqueología, yo quería estudiar las cuevas castellanas, pero él me convenció de que el fenómeno del aire libre era bastante más interesante. Bueno, al final llegamos a un consenso y lo que hemos hecho es intentar estudiar las dos cosas, que, por otra parte, ahora lo veremos, son francamente cosas parecidas, si no simétricas o idénticas. Bueno, Rodrigo Balbín, evidentemente, tiene una plaza principal en todo el desarrollo del estudio del arte rupestre del aire libre en la península ibérica. Sería un poco farragoso glosar su participación en la polémica del COA, su participación como director en los trabajos de Siega Verde, su participación también en el descubrimiento de nuevos elementos, incluso pintados en la Extremadura española. Evidentemente, por otra parte, hay un magnífico artículo en el libro que hoy presentamos, debido a Paul Vann, en el que todo esto se glosa bastante bien y de una manera bastante inteligente, a mi modo de ver. Pero lo que sí es interesante es decir que todo ese trabajo estuvo, desde un principio, alentado por uno de los principales motores del pensamiento de Rodrigo Balbín sobre el arte paleolítico, y es evitar de una vez por todas o hacer que desapareciera de una vez por todas esa tendencia a explicarlo de una manera unívoca, de una manera unívoca, que era una manera básicamente religiosa. Lógicamente, la aparición del arte rupestre al aire libre suponía un golpe terrible a esa interpretación unívoca porque la mera presencia a la intemperie de decoraciones, a veces por centenares o por millares, como es el caso del COA, invalidaba esa opción unívoca o esa opción unidireccional. Bien, yo que me quiero centrar, en todo caso, en otra cuestión que trabajamos juntos en el yacimiento de Siga Verde y es la relación que tenía el arte al aire libre con el arte en cueva, que, como veremos, no es una relación existente en ningún caso, porque en realidad son la misma cosa. A lo largo de prácticamente diez campañas de trabajo sobre el terreno, nuestros trabajos en Siga Verde lo que llegaron a demostrar fue una cosa que no se planteaba en muchos estudios incipientes en aquel momento sobre el arte rupestre del aire libre y era la plena identidad técnica, formal y compositiva de las manifestaciones rupestres que estaban en las riberas de Lágueda con las de muchas cuevas europeas. Eso, básicamente, lo que nos llevó a afirmar y creo que es una cuestión que tiene ya un cierto consenso en la comunidad científica, es que las grafías exteriores en realidad no eran ni una facies, ni una rareza, ni un exotismo ibérico, sino simple y llanamente la plasmación del comportamiento gráfico de los grupos paleolíticos en unos lugares concretos que en ese caso no tenían cuevas pero que posiblemente era extendible o extensible, perdón, a prácticamente toda la geografía poblacional del paleolítico superior, tanto europeo como extraeuropeo, como viene también a demostrar o a ilustrar un poco el artículo que presenta Paul Van en este libro. Bien, desde ese punto de vista las perspectivas que se abren hoy en día en el estudio de las grafías del arte paleolítico al aire libre tampoco son muy diferentes de las perspectivas que podamos encontrar en el clásico arte en cueva porque en realidad son partes de una misma realidad en la que debemos incluir también el arte mueble y seguramente otro tipo de manifestaciones que son un poquito más difíciles de aprender, realidades materiales, etcétera. Bien, yo me permito hablar de tres vías futuras de investigación. La primera ligada a qué? Básicamente a lo que va a ser y no quiero ser pitoniso en absoluto, un aumento prácticamente en progresión geométrica de las localizaciones al aire libre. Como venimos diciendo nosotros y empieza a decir mucha más gente, casi con toda seguridad el comportamiento gráfico paleolítico sería mucho más común al aire libre que en cueva. Estamos ante un fenómeno claramente de conservación diferencial y en realidad hemos tomado la parte por el todo, incluso a nivel interpretativo. Ese aumento de localizaciones seguramente nos va a dar una dimensión extraeuropea. Vamos a dejar un poquito de lado ese eurocentrismo que tenemos en las manifestaciones gráficas del paleolítico y de hecho algunas localizaciones recientes en el Valle del Nilo, algunas en Asia anterior, etcétera, empiezan a demostrar que el comportamiento gráfico era una cualidad extensible a todos los seres humanos en esa cronología, sino solo una creación o un constructo europeo. Del mismo modo, ese aumento de localizaciones se está viendo ya, se está viendo refrendado incluso por los trabajos de nuestros colegas portugueses. En el artículo presentado por ellos en este libro nos presentan un estado de la cuestión del arte al aire libre en Portugal que demuestra que desde ese primer núcleo seminal que era el COA prácticamente toda la frontera hispano-portuguesa, todos los valles fluviales están investidos, están humanizados desde el paleolítico superior. Por lo tanto, se trata un poco de la plasmación en la práctica de esa especie de profecía que he hecho. Bien, esa primera perspectiva o esas perspectivas de investigación desde el punto de vista del aumento de los yacimientos nos van a permitir también entender casi con toda seguridad mejor cómo se expanden las ideas gráficas a lo largo del mundo paleolítico. En una frase particularmente afortunada de su trabajo en este libro Paul Van plantea que es el arte al aire libre el que nos va a dar esas vías porque básicamente es el que explica por qué modelos gráficos tan peculiares como los del paleolítico superior tienen una extensión territorial tan grande y eso jamás se puede explicar desde unas representaciones que estaban escondidas para siempre en las profundidades de las cuevas sino desde unas representaciones que lógicamente están al exterior a la vista de todos. Bien, y por último habría que hablar de una cuestión que estamos empezando a vislumbrar no solo en el arte paleolítico al aire libre sino también en el cueva y a este respecto me voy a autocitar con el profesor González Sáenz a colación de unas palabras o de unas ideas que hemos vertido a modo de a modo de de idea previa de hipótesis previa sobre los significados que pueda tener el mensaje paleolítico teniendo en cuenta que partimos de la base de que esos significados son múltiples nosotros planteamos es una idea más propia de César pero que yo evidentemente abrazo también que la propia variedad técnica formal locacional topográfica de los conjuntos tanto en cueva como al aire libre implica la existencia de una equivalencia de significados completamente diferentes no es lo mismo un gran panel pintado que un gran panel grabado no es lo mismo una localización en una red subterránea a 800 metros de la entrada que las localizaciones realizadas en los pórticos de las cuevas eso conlleva modificaciones tipométricas figuras más grandes más pequeñas modificaciones técnicas figuras hechas de una manera más esquemática más cuidada etcétera eso evidentemente también lo hemos documentado en Siga Verde Siga Verde es un yacimiento muy complejo es un conjunto muy complejo y esas diferencias existen por lo tanto y para terminar lo único que planteo es que el arte al aire libre es una realidad en estos momentos incipiente va a ser una realidad mucho más importante en tiempos venideros y creo que nos va a ayudar mucho para entender el proceso gráfico verificado en los tiempos paleolíticos muchas gracias Muchas gracias Javier Manuel González Morales Manuel González Morales es también catedrático de prehistoria de la Universidad de Cantabria que aquí está muy bien representada y nos va a tratar el tema del reconocimiento del territorio de los grupos de cazadores y recolectores Bien buenas tardes es normal que esté bien representada porque Rodrigo Balbín fue el primer catedrático prehistoria de la Universidad de Cantabria administrativamente habíamos tenido ahí antes a Ignacio de Grande Arán pero técnicamente era catedrático de arqueología con lo cual oficial y formalmente fue nuestro primer catedrático de prehistoria entre otras cosas yo le debo para siempre el estar en la Universidad de Cantabria ya no sé si eso habría que discutir si era bueno o malo pero en fin ahí sigo gracias a Rodrigo me fui allí y por lo tanto me parece lógico que estemos aquí más de uno de la Universidad de Cantabria sobre todo porque en buena parte de nuestro trabajo en muchos de estos temas empezó del brazo de Rodrigo en aquellos primeros tiempos que estuvo e incluso después de dejar la Universidad de Cantabria volvía por ahí habitualmente todos los veranos a trabajar en los proyectos de campo tanto en Asturias como en Cantabria y eso fue el inicio yo creo para muchos de nosotros de una forma distinta de ver los procedimientos la forma de trabajo en temas del arte rupestre en el caso que me ocupa en esta mesa redonda yo quería hablar de algo que tiene que ver también por ejemplo con toda la labor que desarrollaron Rodrigo Balbín y Alfonso Moure durante años en la Cueva Tito Bustillo buscando no solamente con la visión tradicional del estudioso de arte rupestre que era como una especie de especialista en arte al que nada más que le interesaban las figuras las correlaciones entre ellas la disposición las formas los estilos y nada más de todo el contexto en el caso de Tito Bustillo desde el principio primero con la excavación y luego con el estudio del arte estuvieron desarrollando durante años toda una línea de intentar relacionar el arte de las paredes con lo que había en los depósitos continuando la excavación del depósito principal excavando en otras zonas de la cueva al pie de las pinturas con resultados extraordinarios como muchos conocerán y por lo tanto buscando esa relación directa entre los testimonios de la actividad humana y la decoración parietal ¿por qué? pues evidentemente el arte el arte paleolítico ya digo y ahí fue la época en la que se rompió esa idea que todavía persiste en algunos casos lamentablemente del experto en arte paleolítico pero que no sabe nada más del resto de su contexto arqueológico el arte paleolítico solo se va a poder entender de alguna manera si lo ponemos en relación con lo que es es una producción más es una producción material de imágenes que forma parte de un complejo de relaciones de producción de estas sociedades que se dan el seno de las formas de vida de esas sociedades y si no conocemos esas formas de vida si no conocemos esas relaciones no vamos a entender absolutamente nada del arte del arte paleolítico en ese sentido yo creo que ha sido fundamental lo que se ha venido haciendo en los últimos años de profundizar por ejemplo en el tema de las dataciones del arte de lo que va a hablar más tarde nuestro colega Joan Sillón por la necesidad imperiosa de poder poner en relación cronológica directa figuras de las paredes a través de procedimientos rigurosos de fechación que nos permitan atribuirlos con seguridad a los contextos que tenemos en los yacimientos bien sea en cueva o bien sea al aire libre porque es la única posibilidad de saber realmente quiénes pudieron ser los autores de esas representaciones más allá del análisis meramente interno de secuencias estilísticas y demás que si en algunos casos demostraron que tienen y que siguen teniendo un papel importante y han contribuido al conocimiento de la cronología del arte en otros casos lo que han revelado las dataciones absolutas es que había cosas que se nos escapaban completamente toda la importancia que tiene el arte arcaico por ejemplo en toda la jornisa cantábrica ni se había sospechado años antes a través de las atribuciones estilísticas tradicionales y por eso ha venido siendo fundamental tener esos anclajes entre el suelo y la pared ese anclaje entre el suelo y la pared de esos lugares donde vivía la gente donde realizaba todo el conjunto de tareas en relación con las cuales se representaba este arte y quiero poner un ejemplo muy concreto de cómo podemos conectar el arte y la pared a través de un ejemplo de la Cuda del Mirón y cómo de ese arte que nos permite conectar el suelo y la pared además podemos salir de ese suelo y pared locales y ponerlo en relación con un contexto regional mucho más amplio a través de los estilos de esas representaciones en estos riquísimos suelos de ocupación de la Cueva del Mirón que hemos venido excavando durante muchos años en ramales de la Victoria muy cerca de la Cueva de Cobalanas en la Cueva de La AFA la Cueva de Cuyalvera en un sitio en un sitio extraordinario con una acumulación inusitada de yacimientos de arte paleolítico tuvimos la fortuna de encontrar en la campaña del año 2004 si puedes pasar la siguiente una representación extraordinaria de un homóplato grabado con una cabeza de cierva como los que ya conocíamos del castillo pero este en un estado de conservación excepcional y además perfectamente contextualizado en un nivel concreto de ocupación del yacimiento junto con otros dos fragmentos al menos de homóplatos también con cabezas de ciervas que son uno de ellos una de pequeño tamaño y otro que solo se conservan algunos fragmentos esta foto como sospecharán es de Pedro Saura aquí presente y esto nos pone en relación claramente un momento de ocupación concreto en una época que todavía había algunas discusiones sobre si eran válidas o no las observaciones de alcalde del río en Altamira que conectaban parte de los homóplatos con el nivel solutrense ahora sabemos que son por dataciones absolutas de las piezas del contexto como este que son unas piezas características del madranés en febrero cantábrico pero que nos permiten conectarlas con todo el desarrollo de exactamente este mismo tipo de motivo en las paredes de las cuevas en las paredes de las cuevas en un ámbito que va precisamente del valle de la Són que es su límite oriental hasta la zona oriental oriental asturiana que es donde aparecen en las cuevas exactamente este mismo tipo de motivos las cabezas de cierva de trazo de trazo estriado por lo tanto todo un horizonte artístico que aparece en el Cantábrico en una zona concreta del Cantábrico a través de las representaciones de la cueva del castillo de Altamira del homóplato del Mirón lo podemos conectar con esas ocupaciones aparte de esto otras reflexiones importantes que nos provocó el hallazgo de esta pieza también sobre el sentido que tiene el arte como una parte más de la producción ya digo material de estos grupos nosotros tenemos una visión actualista siempre inevitablemente de lo que es el arte paralítico lo bautizamos arte por ese motivo pero aquí lo que veíamos es que estas piezas extraordinarias como este homóplato sencillamente se abandonaban y aparecían en el conjunto de los restos de porquería del lugar habitual de habitación que esta gente desechaba abandonaba dejaba ahí tirado cuando se movía de la cueva y se iba a ocupar otro sitio y por lo tanto la reflexión es clara es decir esto no tiene nada que ver con nuestro concepto de una cuestión artística de como pieza relevante que hoy día está limpita y expuesta perfectamente consolidada en una vitrina para ella sola en un museo cuando en realidad esto es parte de lo mucho como ocurrió en Castillo en Altamira en todas estas cuevas con homóplatos algo que se abandonaba se despreciaba completamente y no tenía un valor aparente especial que hiciera que esto se transportara con estos grupos en tercer lugar el hecho de que sea un tipo de motivos que aparece en un área determinada en un ámbito espacial determinado es muy importante porque es lo que nos permite conectarlo con territorios sociales estos grupos tenían un territorio de movilidad en el cual se relacionaban con otros grupos afines donde mantenían unas relaciones especiales de intercambio de información de intercambio de elementos productivos probablemente de intercambio también de parejas etcétera dentro de unos territorios que lo que el arte nos permite conocer precisamente es que son variables con el tiempo es decir que este arte de los homópatos grabados del Mirón de Altamira del Castillo de la Cueva del Cierro se mueve en las paredes en el suelo sobre todo en un ámbito estricto de la zona central del Cantáurico y por lo tanto lo que nos está enseñando es que en ese periodo la relación más directa y más específica es con estos grupos que están centrados en una zona preferente y que esto no es estable hace un momento mi colega González Sáenz mencionaba la Cueva del Cherri bueno lo que se puede ver en la Cueva del Cherri es lo mismo que vemos en la Cueva de Covaciella lo mismo que vemos en Nió y en otra serie de yacimientos en la zona pirenaica que es un mundo unos pocos siglos más tarde un mundo que tiene un espacio de interconexión social muchísimo mayor que va desde el Pirineo hasta la zona central y occidental del Cantáurico y que por lo tanto desborda ese límite de los territorios anteriores si nos fuéramos atrás en el tiempo y nos quedáramos encima de la Cueva del Mirón en Ramales veríamos por ejemplo que otro momento de otro estilo de representación de las figuras una técnica concreta asociada a unas convenciones de representación de un tipo de figuras las ciervas famosas punteadas en rojo las figuras de trazo punteado que aparecen por la zona cantábrica también la coincidencia de una técnica o un motivo determinado preferente será en un territorio limitado por lo tanto estamos aprendiendo de esto debemos aprender que la única forma de entender el arte qué significa es ponerlo en relación con el conjunto de esas sociedades para las cuales significaba algo entonces solamente a partir de ahí podremos entender primero qué papel podían jugar dentro de un grupo determinado qué papel podían jugar en los intercambios regionales entre grupos contemporáneos que habitaban un territorio social común y cómo a través del tiempo posiblemente lo que hablábamos lo que hablaba antes mi colega Javier Alcolea cómo probablemente en el tiempo pueden cambiar esos significados y que pueden no tener el mismo sentido en un periodo que en otro pero solamente lo entenderemos si buscamos esa vinculación entre el suelo la pared y el territorio por mi parte nada más muchas gracias Manolo Yao Zillao investigador de LICREA va a abordar otro de los temas otra de las cuestiones de interés de Rodrigo Balbín y que se trata en esta manografía que es la cuestión de las dataciones Le tengo que dar aquí ¿no? Sí Buenas tardes a todos es para mí un honor estar aquí hoy y poder contribuir haber podido contribuir en el libro y hoy en este acto al homenaje a Rodrigo quien conozco por intermedio de Manolo desde bueno algo en los años 80 y visitando Chufín ¿no? Chufín para mí importante poder estar aquí hoy más que de dataciones hombre conocéis la la el proyecto que que desde pues un pequeño equipo empezamos hace hace unos años y que se publicó un primer grupo de resultados importantes de la revista Science en el año 2012 de que son coautores también algunos aquí en esta mesa como César y Rodrigo por supuesto y se basaba en esta idea innovadora que era utilizando los desarrollos metodológicos en la adaptación por la serie del uranio aplicada a espelotemas desarrollos que se hicieron en relación con estudios de paleoclima con la intención de conseguir mucha resolución en la en las series cronológicas de conservadas en las o que permiten de devolución del clima de cambio del clima que permite el estudio de los de los espelotemas en cuevas con la intención de conseguir la más alta resolución cronológica posible se había desarrollado una técnica que permitía trabajar con cantidades ínfimas prácticamente no menos de un grano de arroz y esto habría la posibilidad de aplicarlo a la adaptación de pequeñas cantidades de calcite que están en relación estratigráfica con el arte en cuevas y por lo tanto por la vía del establecimiento de edades mínimas acercarnos a la adaptación de todo un mundo de figuras que por no tener ningún compuesto orgánico en el pigmento con que están hechas no se podían fechar por el radiocarbono todo lo que es la pintura roja en fin todo el mundo del arte premagladenense que se sabía que tenía que existir en particular en el cantábrico y que no más allá de lo que podíamos decir en base a cuestiones de estilo no se había podido contrastar de forma independiente y bueno y se pudo hacer finalmente utilizando estas metodologías como siempre no a todo el mundo le pareció buena idea hacer esto de la misma manera que hay gente que todavía no se ha dado cuenta de que existe el arte paralítico al aire libre también hay gente que no entendió posiblemente esa coincidencia pero son bastante los mismos no se ha dado cuenta de lo que significa del potencial que está por detrás de esta de este método y bueno los que estamos dentro de esto nos hemos dado cuenta de la publicación reciente de un artículo en la revista Quaternary International en la que se planteaba una crítica metodológica que esto de la serie del uranio no funcionaba que estaba todo mal que no se podía fiar en los resultados por un grupo de arqueólogos sobre el contenido científico no merece la pena porque es nulo y de hecho los mismos colegas que se dedican a esto en Francia ellos mismos han tenido que salir a corregir las barbaridades que se han publicado pero lo que termina teniendo implicaciones con esto es que más allá de la argumentación científicamente nula sobre si el método funcionaba o valía se planteó una cuestión de naturaleza ética o de conservación basado en la figura que veis aquí a vuestra izquierda que es la figura 5 de este artículo que se publicó así tal cual sin escala sin nada y se utilizó y soy testigo de ello porque he tenido por necesidad de intentar llevar la aplicación de este método a cuevas en Francia oportunidad de discutir con responsables al más alto nivel de la administración francesa con este tema y que me han utilizado esta figura esta foto para decir hombre es que lo que vosotros hacéis es un destrozo como vamos a permitir que en las cuevas de Francia se pueda hacer lo que vosotros habéis hecho en Tito Bustillo porque esta foto es de Tito Bustillo bueno mirad el agujero enorme que habéis hecho en esa pared bueno resulta que evidentemente el agujero es aquello que está ahí en la derecha abajo con su escala y no es agujero es quitar la capa de calcita superficial sin tocar siquiera el pigmento que está por debajo esto ha servido esto ha servido ha llegado al punto de que en base a esta argumentación la Comisión Nacional de Monument Histórica la máxima autoridad en la conservación del arte de las cuevas en Francia ha aprobado una moratoria así la han llamado bajo la cual no se permitía o solo es decir las diferentes circunstricciones administrativas la SIGA las comisiones las comisiones regionales que tienen los poderes para dar permisos si se trataba de coger calcita para fechar arte por el método de la sede de uranio eso tenía que subir a París a esta comisión para ser valorado por las cuestiones de conservación que se plantea ojo no se decía que si se quitaba la calcita para por debajo sacar pigmento para fechar por radiocarbono eso no era un problema de conservación es decir quitar la calcita tirarla ir al pigmento eso no suponía nada quitar la calcita para fechar por la sede de uranio eso sí que podría ser un problema bueno resulta que esta misma imagen nos sirve además del anedóctico de la historia para ilustrar un tema que es que en fin que que solemos tratar los que nos damos a la historia del arte es el tema de que es lo que está y que es lo que se ve ¿no? como la imagen o una imagen no es necesariamente aquello que uno o que uno ve cuando lo está mirando por ejemplo nadie va en una cueva no se ve aquello que uno ve en una foto cuando pone un flash directamente sobre una pared evidentemente entonces el argumento de que esto crea un problema de visibilidad de impacto al visitante y por lo tanto nos está en fin afectando la conservación la calidad de la experiencia es un argumento que no tiene ningún sentido además he hecho el experimento de homogeneizar de hacer un equilibraje de los blancos de la foto arriba para comparar con una hecha por nosotros en este año y evidentemente los blancos que supuestamente pues son tan chocantes en la imagen de la izquierda prácticamente no se notan tanto y sobre todo si tenemos en cuenta esto que esto cuando el mundo está ahí no lo ve prácticamente en todo caso la anécdota de esto es que esta es la mayor muestra de todas que alguna vez hemos obtenido que aún así es una cosa mínima y que sobre todo en modo algún causa perjuicio que ese es el tema importante daña el arte mismo es decir porque lo que tiene la parte digamos el aspecto menos bueno de este método es que no podemos fechar el arte podemos fechar lo que está por encima del arte o por abajo si el arte está hecho sobre costra está la mítica entonces nunca podemos saber de entrada qué resultado vamos a obtener porque no hay forma mirando la calcita de saber si va a ser más reciente o más antiguo con lo cual hay que sacar muchas muestras es muy caro hacer todo esto es decir nosotros un 90% de los resultados que tenemos nos dicen algo que ya sabemos que el arte es más antiguo que 3 o 4 o 5 mil años pero para obtener el 10% que nos dan información como los resultados que se han publicado para el castillo altamir etcétera hay que hacer también el otro el otro 90% entonces es en fin es de mala fe decir por decirlo con claridad utilizar el argumento de la conservación cuando de hecho no se hace absolutamente ningún daño al arte mismo o a la experiencia visual de mirarla de verla nosotros hemos desafiado a nuestros críticos que se vayan a la pasiega a la grotte de merveille a otros ya si nos hemos trabajado y que descubran sin que les digamos nosotros dónde están los puntos de mostreo porque no van a ser capaces de decir dónde están o en alta mira porque es así y sin embargo pues no se han bajado del burro como se dice en castellano pero a mí de todo esto y termino lo que más me ha chocado es que esta crítica que se hace desde el punto de vista de la conservación y de la ética profesional porque de hecho lo que se está diciendo es que vamos por ahí por las cuevas de la península ibérica y también pues ya hemos trabajado en Italia y en alguna de Francia pues haciendo un destrozo evidentemente que esto no es cierto pero la crítica que se hace a nuestro medio a nuestro equipo es también una crítica implícita a los que dan el permiso que se haga esto y a los responsables científicos de las cuevas y los yacimientos donde esto se ha hecho y en este caso concreto aunque no se ha dicho de forma explícita la utilización de esta imagen en particular es conlleva una acusación implícita y tremendamente injusta a a nuestro homenajeado de hoy que justamente es culpable es culpable de haber permitido que esto se haga es el culpable es uno de los culpables principales de haber tenido desde el principio el espíritu abierto a la innovación y al progreso del conocimiento para apoyar desde su primer minuto la idea de montar esta de la educación de España y uno de los principales responsables porque esto haya podido obtener los resultados que se han obtenido entonces en fin en un cierto sentido que se haya por parte de los sectores entre comillas reaccionarios al avance del conocimiento del arte político en materia de adaptación se haya elegido este trabajo de Muestro Antito Bustillo en un cierto sentido por ironía es justo porque es un homenaje aunque ellos no se hayan dado cuenta a nuestro amigo evidentemente por otra parte hay que decir hay que decir las cosas como son y yo no voy a utilizar un adjetivo fuerte voy a utilizar el adjetivo de moda es también bastante juiz que lo hayan hecho y con esto y con esto termino muchas gracias Joao bueno creo que ahora es el momento de iniciar el debate se han abordado algunos aspectos algunas cuestiones que creo que pueden generar una cierta discusión y bueno pues tenemos un tiempo todavía para hacerlo no sé quién quiere abrir la brecha sobre sí espera sí aprieta 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 La pregunta es si han encontrado, después del 2014, que es cuando sé que en las dataciones de la cueva del castillo, si han encontrado dataciones después de los 42.000 años que puedan atribuirse a los neandertales algunas pinturas paleolíticas. Hombre, lo único que podemos decir sobre las dataciones que están publicadas para el castillo no es que digan de forma fehaciente que esas manos o esos discos los han hecho los neandertales. Lo que sí dicen es que cabe la posibilidad de que hayan sido ellos, cosa que antes a nadie le pasaba por la cabeza que fuera posible. Pero a partir del momento en que nosotros sabemos que eso tiene como mínimo 40.400 años, eso quiere decir que puede tener 41, 42, 43, 45, 50.000 años. Y, evidentemente, el día que se consigan fechas de 43, 44, 45, no habrá duda. Yo veo bastante factible, por aquel que conocemos a día de hoy, sobre la cultura de los últimos neandertales, es decir, de la última fase de su existencia en Europa occidental, a partir de 50.000, entre 50 y 40.000 años. Veo bastante factible que tarde o temprano se demuestre que también han sido los primeros, de hecho, en hacer este tipo de cosas en las cuevas. Pero, de momento, eso no está demostrado en base a lo que está publicado. En fin, el proyecto ha continuado, tenemos muchas más dataciones, en general, incluso para el Castillo. Se confirman las edades que se han publicado. Ahora hay muchísimos más resultados, incluso resultados obtenidos para una misma crosta, costra, submuestreando en secuencia y varias submuestras, en orden estratigráfico, desde la más externa a la más interna, confirmando las cronologías que se han obtenido. Y ya, pues, si de alguna otra que tenemos resulta que sí, que es más antigua, pues en su día se publicará y se argumentará. De momento, es lo que podemos decir, es una cuestión que está aquí en abierto y a ver cómo… Pero en esto hay que ir muy despacio y con mucho cuidado, y una vez que se diga y se publique, tiene que ser de forma… a prueba de agua, que no tenga… a prueba de bala, ¿no? Que no… blindadas. Entonces, bueno, estamos en él y sabremos lo que pasa. Yo quería incidir simplemente un momento en ese tema. Yo creo que efectivamente nadie ha dicho que era arte neandertal, pero últimamente está muy de moda dejar, yo creo que también vende, y bueno, evidentemente eso les gusta más a la revista de impacto, el dejar un poco la idea que casi queda como… no se dice, no se asegura, pero sí se insinúa que son neandertales. Entonces, yo creo que no se es excesivamente cuidadoso en decir que una cosa es que sean fechas antiguas, y otra cosa es que se pueda asegurar que están hechas por neandertales. Entonces, es un tema, creo, muy delicado, y a lo mejor tardan mucho tiempo. ¿Qué es posible que las hagan neandertales? Bueno, yo creo que en estos últimos años todo el mundo científico acepta que eso es así, pero de ahí a que sean neandertales los autores de algunos de esos motivos, yo creo que por ahora no podemos decirlo, entonces. Pero vende bien, vende bien, no nos engañemos. Muchas gracias. Bueno, yo ahí te diré una cosa, que desde esta polémica, a mí me parece siempre que desde el punto de vista historiográfico y desde el punto de vista teórico es muy interesante, porque desde que se le ocurrió a Stringer allá por el año 90-91, a partir de datos genéticos de las poblaciones actuales, es decir, que los neandertales se habían extinguido, no habían dejado ningún tipo de herencia genética, etcétera, etcétera, y que lo que se ha demostrado básicamente es cierto, es decir, que nosotros somos descendientes de una población africana predominantemente reciente, muy reciente, desde el punto de vista de que los neandertales no habían tenido continuidad, no había una evolución local europea. A mí siempre me da la impresión de que ha habido una fuerte reacción eurocéntrica a ese tema y a partir de ese momento y de los desarrollos posteriores, la confirmación de la diferencia de los neandertales, ahora incluyendo la pequeña proporción que hay de genes neandertales que han persistido en poblaciones actuales, pero que parecía que ya no éramos neandertales, no teníamos nada que ver genéticamente con los neandertales y que, por lo tanto, eso implicaba que muchas de estas cosas venían, y probablemente el arte venía de fuera de Europa, pues hubo una especie de reacción que me temo que también tiene que ver bastante con el país vecino, cuna del arte paleolítico, como todo el mundo sabe, que, claro, cómo iba a ser esto de que unos negros venidos de África iban a pintar las paredes y demás. Eso todo el mundo sabe que ha nacido en Francia, etcétera. Lo hago en plan caricaturesco, pero yo creo que hay más componente real de lo que puede parecer a primera vista. A partir de ese momento, toda la discusión del arte de los neandertales, nadie se lo había planteado previamente, pero entonces parecía que los neandertales, como eran los europeos, tenían que tener arte, ya tenían que haber empezado a hacer cosas antes, etcétera, etcétera, y había un cierto ambiente general que parece que va en esa línea. Hombre, tenemos neandertales durante más de 100.000 años en Europa que no hacen nada de eso. Entonces, parece mucha coincidencia cronológica, que justo cuando están a punto de llegar también se puede decir que los humanos modernos no han hecho nada hasta que empecemos a adaptar cosas de arte en África y a ver lo que empieza a salir, que esa es otra. Yo creo que es el camino del futuro. Pero, en segundo lugar, por ejemplo, con el tema este de las fechas. Bueno, ahí hay un objetivo inicial en el programa que era precisamente buscar si había algo de estas fechas neandertales. Esto mismo acabas de decir, ahora hay muchas más fechas, etcétera, etcétera. Todas se estrellan contra una barrera de fondo. Todas se estrellan más o menos contra una barrera de fondo y no pasan de ahí. Ahora tenéis más fechas, por lo que acabas de decir, y no pasan de ahí. Hombre, la impresión que he dado desde un punto de vista de lo que significan estadísticamente esos resultados es que lo más probable es que eso empiece ahí y no se vaya para atrás. Y todas las fechas están llegando a un límite y se dispersan, además, de manera continua hacia fechas más recientes. Por eso yo creo que, precisamente, no hay argumentos, y vosotros lo decís también, no hay argumentos seguros en este momento para justificar que los grupos, que las sociedades neandertales europeas habían desarrollado un arte figurativo, etcétera. Yo creo que no hay argumentos seguros para decirlo en este momento todavía. Lo que pasa es que eso, la cuestión es que, bueno, parece, pueden ser, esta fecha se aproxima a, y esto ligado con otra cuestión, ligado con una cuestión que tú conoces muy bien, que es la de la idea de que en la Península Ibérica persistían hasta muy tarde poblaciones neandertales, etcétera, que también parece que hoy en día muchas adaptaciones absolutas están cuestionando ese tema. Entonces, yo creo que hay, de momento, entre la confusión que hay de quiénes son los primeros humanos modernos que llegan aquí porque no tenemos restos anatómicos, en qué fecha se produce, etcétera, creo que es arriesgado decir una cosa, pues, luego, decir que los neandertales hay muchas evidencias de que pueden haber iniciado las representaciones artísticas, etcétera, porque eso también va un poco, yo creo, implícito en esta idea de que lo más antiguo tiene que ser no figurativo, porque eso, a su vez, es parte de una idea de que el arte se va a originar en Europa. Y entonces se discute, porque hay personas que han discutido agriamente, por ejemplo, y yo creo que con unos argumentos absolutamente banales, la datación de Alcherri, de las pinturas figurativas extraordinarias, de un tamaño enorme, de la Galera Superior de Alcherri, que publicaron hace no mucho César, Aitor y Diego, etcétera, porque parece que era una cosa que no pueda haber arte figurativo tan antiguo. Yo creo perfectamente que pueda haberlo, en unas fechas compatibles con la presidencia de humanos modernos, pero, claro, si estamos pensando, seguimos pensando que el arte se tiene que iniciar en Europa y estamos empeñados en buscar que lo primero tienen que ser balbuceos no figurativos, signos, manchas, manos, etcétera, y que luego ya sea el arte figurativo, yo creo que los datos están apuntando hacia un sentido completamente diferente. Es que no son fechas directas de las pinturas de Alcherri, son fechas del contexto que suponemos que muy probablemente corresponde a la misma cronología, o sea, todo apunta a que no puede ser otra, entonces, porque la cueva ha quedado cerrada y tal, pero no son fechas directas de la cueva. Hombre, yo supongo que esto habrá sido un homenaje a Cervantes, y lo que acabas de hacer, porque combatir molinos de viento tiene tradición, pero no es plan, es decir, aquí, este proyecto, cuando empezó, pero absolutamente no tenía nada que ver, pero absolutamente nada que ver con el tema de cuál era el arte más antiguo, ni si había empezado, ni nada, sencillamente este proyecto. Cuando empezó, empezó cuando yo me he ido a Bristol, en el año 2005, y me encuentro con quien te han desarrollado este método, que habían acabado de aplicarlo a la autenticación como política de los grabados de Crespo. Yo llego ahí, veo esto y les digo a la gente que está diciendo, hombre, y con Marcos, con quien había trabajado en Foscua, y con quien había hablado del tema este, pero esto lo que hay que hacer es montar un proyecto para aplicar esta metodología a todo aquello que es arte, que es el 95% que no se puede fechar por radiocarbono. En particular, tenemos un problema, y esto es lo que está planteado en los proyectos que escribimos para obtener la financiación, hay un problema, en particular en la Península de Bérez, que es el siguiente. En Portugal, por estratigrafía, sabemos que el arte del COA empieza como mínimo en el gravetiense. En Francia, sabemos que también por estratigrafía y por datación directa, que hay un arte como mínimo gravetiense. Pero en el Cantábrico, no hay nada que se pueda garantizar que sea más antiguo que madolaniense en base, espera, que no sea por razonamientos estilísticos, que a mí, que no tengo ningún problema con ellos, al revés. Entonces, no creemos, no estamos convencidos que sea la realidad. Hay muy buenos argumentos, incluidos los trabajos de César, para decir que hay un arte más antiguo, y vamos a intentar aclarar el tema utilizando esta metodología. Y eso es el razonamiento. Las fechas muy antiguas que se obtuvieron para Castillo fueron tan sorprendentes para nosotros como para cualquiera. Y, de hecho, la fecha que se publicó en el 2012, la conocemos en el año 2008, y no la hemos publicado hasta que estuvimos absolutamente seguros de que la fecha era buena. Y, es más, nunca dijimos, ni yo ni ninguno de los coautores de los años trabajos que se han publicado sobre el tema, que estábamos hablando de arte figurativo en esas fechas. Hemos dicho, sinceramente, que hay un comportamiento artístico de decoración de paredes que será lo que será de discos, de manos, de animales, será lo que será. Pero, a día de hoy, lo que está documentado es esto. Entonces, me dices, ¿por qué no puede haber un arte figurativo mucho más antiguo? Evidentemente que puede, ¿por qué no? Y, además, ¿y por qué no pueden los neandertables también estar en la causa de eso? ¿Por qué no? Pero, ahora mismo, la cuestión es qué es lo que está documentado y qué es lo que no está documentado. Y, sobre la cuestión de supuestos teóricos, si te lees lo que yo he escrito, como mi opinión sobre el verdadero significado de los resultados que se han obtenido para Altamira o el Castillo, tengo un trabajo de hace dos años, la verdadera implicación de estos resultados es que cabe esperar que un arte igual de antiguo o más exista también en África y en el sureste asiático. Y no por acaso, a lo mejor, pasado un año se publicaron las fechas iguales a las del Castillo para las manos negativas de las celebes. Entonces, aquí nadie va con la misión de buscar esto o aquello. Ahora, lo que sí es un problema teórico, es un problema de historiografía y de cabeza, es el concepto de que los neandertales son otra cosa. Y eso, a raíz, en fin, también tardó, se tardó 15 años en reconocer que los modelos de los neandertales como especie diferente y que los humanos somos los que vinimos de África, no tenían ningún sentido. Y hablas de lo poquito que hay de genoma neandertal en la humanidad actual, pero, ojo, los europeos actuales no descenden de los europeos del paleolítico. Los europeos actuales descenden de gente que vino en gran mayoría de Oriente Medio en época neolítica. Y cuando hablamos de los europeos del paleolítico, de la gente que hizo esto, lo único que conocemos de datos genéticos, por ejemplo, las gentes de hace 40.000 años, como la gente de OASE, de Rumanía, que esos tienen 40.000 años y conocemos su genoma, esos no tienen 2 o 3% de neandertal, tienen 12% y algunos cromosomas, el 50% es neandertal. Y esto hablamos del individuo OASE-1, que se publicará pronto el genoma del individuo 2 y ya verás las sorpresas que muchos se van a llevar sobre el tema este. Los neandertales son los europeos de hace 50.000, 60.000, 100.000 años, pero son tan humanos y, por lo tanto, tan capaces de hacer lo que se hacía en África en esas fechas como los africanos, que, por cierto, no serían negros, serían más bien como los bosquímanos, ¿no? ¿Cosuritos como los etiopes? ¿Eh? ¿Como los etiopes? No, o cobreados de piedra a cobreados. Es decir, aquí yo no creo que haya que entrar por ese tema, porque más bien si hay que hablar de alguna, de alguna, de, en fin, te puedo decir, pero ya lo verás porque se publicará pronto que, de hecho, las evidencias de comportamientos simbólicos relacionados con pigmentos, conchas y no sé qué que hay en Europa y, concretamente, en la Península Ibérica, preceden de 40.000 años lo más antiguo que se conoce en África, en África del Sur. Estoy hablando de 40 años más antiguo que Blombos, por ejemplo, y se publicará muy pronto. Entonces, aquí lo que hay que acabar es con la dicotomía, el pensamiento dicotómico, neandertales y modernes. Esto no es así. Entonces, esta gente era la gente que vivía aquí. ¿Lo hizo o no lo hizo? Y ese es un detalle, en fin, entre comillas, que se aclarará y ya está. Muchas gracias, Joao. Creo que vamos a dar la palabra a lo marejeado Rodrigo Balvin. Está esperando su turno. Estaba esperando, pero lleno de pasión. En primer lugar, lógicamente, muchísimas gracias gracias a todos por esta cordialidad, esta proximidad que, además, por otra parte, hemos conseguido mantener durante mucho tiempo. Y eso, actualmente, me enorgullece y me hace pensar también que todo este conjunto de cosas que se han publicado son la consecuencia de un grupo de gente que, sin pensar lo mismo, trabaja conjuntamente, muchas veces, y consigue cosas conjuntas. Esto es la manifestación de un trabajo de equipo, de muchos trabajos de equipo, en los cuales, afortunadamente, he tenido la suerte de participar en alguna ocasión. En lo que se refiere al tema del que estamos tratando, yo entiendo, por supuesto, lógicamente, asumo la responsabilidad de la muestra, la que me toca, de Tito Justillo, que, por otra parte, aquello se hizo muy bien, en mi opinión. Creo que, además, yo incluso también tengo fotos que indican que eso no se ve de esa manera. Y, además, por otra parte, el procedimiento fue muy cuidado y, desde luego, asumo la responsabilidad que me toque a la pequeña o la grande, me da igual. Creo que, en este aspecto, tampoco hay que ser reduccionista. Es decir, lo mismo que este sistema ayuda a conocer, que es lo que, verdaderamente, pretendemos, entre otras cosas, conectándolo con otros procedimientos que existen, bueno, eso mismo también se produce en aquello que se refiere a los orígenes de nuestra humanidad. Quiero recordar solamente que el carbono a 14 ha presentado grandes problemas de compatibilidad, de variación, de desviación en las muestras, etcétera, lo cual quiere decir que tenemos que ponernos de acuerdo para hacer muchas cosas que nos ayuden a conocer más. Yo entiendo de toda la vida que no se debe ser reduccionista y, además, entiendo que el problema de los orígenes oculta una parte muy importante de la realidad. Es decir, cuando uno está buscando los orígenes en África está pensando que esos orígenes existen cuando en realidad a lo mejor no son necesarios. No porque sean negros que no lo eran seguramente, Dios los tenga en la gloria, sino porque estamos hablando de un conjunto africano que por otra parte es reciente y que no tiene nada que ver con aquel que es más antiguo. Para empezar. En segundo lugar, otro procedimiento reduccionista que parece que no tenemos más remedio que consumir es la existencia de sapiens y neandertales, como si eso fuera lo único posible en el universo mundo. Ahora tenemos de Nisoba, por ejemplo, que no parece ser ninguna de las dos cosas y, en principio, lo normal sería que la variabilidad existente en esas épocas fuera muy superior y la capacidad de mezcla inmensa, como está planteando John y coincido absolutamente con él. Por lo tanto, no estamos hablando de tipos puros que no existen, no estamos hablando de africanos puros que no existen, ni de europeos puros que no existen ni han existido jamás, porque la pureza en los conjuntos humanos no existe, es una cuestión que no tiene nada que ver con nosotros. Por lo tanto, hablar de los procedimientos y que se vienen de un lado o llegan al otro, etc., con la piragua de Guillermo Cubillo, pues verdaderamente no es un procedimiento de entender la realidad. Lo mejor es conocer la realidad que poseemos y a partir de ella y probando lo que existe, darnos cuenta del ámbito en el que nos movemos. Si las fechas nos llevan por encima del 40.000, que Dios se sufrita misericordia a los colmes de bendiciones. No pasa nada. ¿Fueron neandertales o no? O a lo mejor fueron otros o a lo mejor el término neandertal que estamos usando es incorrecto. Y además de ello, el hecho de que la gente se pueda mezclar entre sí me parece perfectamente evidente. Yo quiero simplemente recordaros que las fechas de Musteriense de la península ibérica en muchos casos llegan a épocas tan recientes como al 20.000 antes de Cristo o incluso más. Y quiero recordaros también que en algunos casos no sé como en la carihuela resulta que hay individuos que están en contacto que son sápios pero están en contacto con industrias Musteriense etcétera. Estamos reduciendo las posibilidades de conocimiento de un modo que ahí me parece forzado. Creo que lo que hay que hacer es que entre otras cosas ayudarnos de lo que poseemos y en el caso del arte rupestre es evidente para conducirnos a aquello que nos haga conocer más. Desde luego el procedimiento utilizado en las series de uranía me parece enormemente efectivo no es perfecto yo desgraciadamente tampoco aunque lo he pretendido pero no lo acabo de conseguir y en realidad eso con la ayuda de otra serie de sistemas nos ayudará a conocer algo más. Si nos elevamos por encima de 40.000 en las fechas de arte rupestre a mí personalmente me parecerá muy bien pero si no es así también lo que yo quiero es pernozo. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia a este acto. ¿Se damos por cerrado? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.